¿Cómo están todas? Seguimos aquí con los consejos de ejercicios que podemos hacer desde casa. Hoy pues lo voy a hacer aquí en la parte de atrás de mi casa y vamos a utilizar estas bandas que recomiendo mucho. Las pueden ordenar en Amazon o en cualquier tienda y adhieren un poquito más de resistencia. Hoy vamos a hacer 60 días y simplemente abrimos al lado. Si quieren un poquito más lo que pueden hacer es brincar o pueden seguir haciendo esto. Vamos a hacer 25 en la parte de arriba. Utilizamos la banda y la vamos a estirar para también trabajar nuestra espalda. Otro ejercicio que podemos hacer con estas bandas es que hacemos una sentadilla y levantamos la pierna hacia arriba. Esto nos va a ayudar a trabajar la área de glúteos y en la parte de arriba lo que podemos hacer es simplemente vamos a utilizarla. Pónganse las bandas en el rest y lo abren. Otro ejercicio. Otro ejercicio que podemos hacer es la parte de atrás y como les digo estas bandas nos dan un poquito más de resistencia. Otro ejercicio que podemos hacer es se la ponen en el pie, hacen una lunge y después lo suben. Esto les va a trabajar los brazos y la espalda. Bueno, gracias por nuevamente verme. Seguimos hablando. Mañana les doy otro consejito. Que Dios las bendiga. Siempre positivas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.